Quiebralo, quiebralo, si yo sé que tú eres bella. It's what it's what it is. No te aguanta riquitilla, pumperilla. You know what time it is. Tú en el volumen, no sé ya. Vamos a perder cordura, puro teña. I can't say DJ, man, it's me. Y el pum, pum, una tapa con el pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pucío encima del pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pum, pum, una tapa con el pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pucío encima del pico de la botella. Así con el pico de la botella. Rompete el traje y suéldate la blusa. Súbete a la tarima y no pongas excusa. Dale a tapa o que se te vea la calla y abusa. Rompete duro y al de la botella abusa. Sea de bujana, no sea de olpar. Una de pico largo como un nudo fidigial. Quiebrate en la discoteca, pon el piso a temblar. Dale, mami, no te pares, pum, pum, estremece el baño, mami. Y el pum, pum, una tapa con el pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pico encima del pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pum, una tapa con el pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pucío encima del pico de la botella. Así con el pico de la botella. Mamacita, muéstramelo. Muéstramelo, salpizo. Quiebratelo. Quiebrate ese pucío. Que la botella ya no aguanta el peso. Y estoy hambriendo. Dale, bala de UCI. Vamos despacito. Rico y lentito. Mami, no te canses. Baja otro poquito. Vamos a besitos. Rico y lentito. Y dale, zumba. Que zumba. Que tasa, brosico. Mami, el pum, una tapa con el pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pucío encima del pico de la botella. Así con el pico de la botella. El pum, una tapa con el pico de la botella. Así con el pico de la botella. Y el pucío encima del pico de la botella. Así con el pico de la botella. You know what time is Get to music Yaquim said this El Charlie El Pico de la Botella El Pico de la Botella Dani Ralaure Ya la que se mene con el Pico de la Botella Y que el Fori la quiera ella Adonai Coupe Yeah, yeah Chigolo Parense mandito ambulancia El Pico de la Botella Marcelo, you're broken the beat El Pico de la Botella